Saliendo del canal La chavala confundida que sabe Que sigue sin vio Que es profesora de música Ella en lo suyo sabe Siga a dos cientos cincuenta metros Gire a la derecha Gire a la derecha Gire a la rotonda Gire a la rotonda Gire a la tercera Gire a la derecha Siga a tres cientos cincuenta metros Gire a la rotonda Gire a la rotonda Gire a la rotonda Gire a la rotonda Gire a la derecha Siga 1,6 kilómetros Gire a la izquierda Gire a la derecha ¡Gracias! A 500 metros, gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Siga 1,8 kilómetros y gire a la derecha. Recalculando, siga 1,8 kilómetros y gire a la derecha. 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 Siga 1,8 kilómetros y gire a la derecha.